Muchas gracias, señor presidente. En nombre de Movendi International, agradezco la oportunidad de hacer esta declaración que cuenta con el apoyo de la Coalición América Saludable. Felicitamos a la OPS por el informe y por su trabajo para que los países de la región protejan mejor a su población de los daños causados por el alcohol. A pesar de la crónica y grave insuficiencia de fondos, la OPS mostró liderazgo en políticas de alcohol y desarrolló herramientas muy importantes como Paola, como también lo acaba de mencionar Brasil, y que espero todos hayan tenido la oportunidad de conocerla a las afueras del recinto y otros materiales y campañas que han sido importantísimas para orientar el tema de alcohol y COVID-19. Imaginen lo que sería posible si tuviera adecuada financiación, acorde con la carga que representa el alcohol en nuestra región. Ahora, seguimos preocupados porque no solo las tasas de mortalidad específicas asociadas al consumo de alcohol son altas y van en aumento, sino que además se prevé un crecimiento en el consumo de alcohol a nivel poblacional. Adicionalmente, nos preocupan tanto los productos como las prácticas de la industria del alcohol. Las empresas de bebidas alcohólicas usaron la pandemia para presionar a nuestros gobiernos para empeorar las políticas de alcohol y comercializar aún más agresivamente sus productos, aumentando el consumo de alcohol y sus daños relacionados. Pero las personas y las comunidades en las Américas tenemos derecho a ser protegidos de los daños causados por estas industrias del alcohol. Por eso, Movendi International respalda las medidas que están contenidas en el informe para acelerar el desarrollo de políticas de alcohol como una prioridad de salud pública. Hacemos un llamado a los estados miembros y a la OPS a cuatro cosas fundamentales. Primero, a alinear el trabajo regional con los indicadores y metas del Plan de Acción Global sobre Alcohol y asegurar su completa implementación. Segundo, a eliminar el concepto erróneo de consumo nocivo de alcohol, siguiendo el ejemplo de la OMS Europa hace unos días. Tercero, asegurar el monitoreo y evaluación para que podamos revisar periódicamente el progreso hecho en esta materia. Y cuarto, desarrollar una guía técnica sobre conflictos de interés y protección contra la interferencia de la industria del alcohol. Termino diciendo que implementar el paquete técnico SAFER impulsará el desarrollo sostenible, contribuirá al alcance de la cobertura universal en salud y promoverá la productividad económica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.